Basta ya, basta ya. No estamos haciendo nada malo. Yo ya les mandé a decir, si me están viniendo el barrio. Yo tengo que grabar. ¿Cómo se le sigue? Basta ya, por favor. Y a ver si me empujan. No, 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 ¿por qué la van a tocar? Yo le dije, yo le pongo mi panamá. A la una y media y jueves. Si me toca, a nadie le toca. No, 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 ¿por qué la van a tocar? Olídense. A ver, ábranse. Ábranse, por favor. Permiso. A ver, ábranse. ¿Qué es lo que quieren? Permiso. Con mucho gusto, hijo. Con mucho gusto. ¿Qué es lo que usted quiere en este momento? Yo se lo voy a hacer. No, 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 no. ¿Qué es lo que no le digo, Roque? Deja que no le digo. Se llama con la bajarla caminando. Fuera, Inigo. La respaldamos y bajamos caminando. A ver, compañero, a ver, compañero, escúchense. ¡Fuera! 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 Ir a cunda y fuera de sus cabales, así se mostró la gobernadora Laira Sansores Sanromán con los transportistas, quienes la esperaban a las afueras del palacio de gobierno mientras terminaba su show del Marte del Jaguar y lo único que suplicaban a ser escuchados por la mandataria para poder externar sus inquietudes y múltiples dudas ante la nueva ley de movilidad y seguridad vial y el papel que va a jugar aquí en Campeche el grupo Mobility Areo. ¡Suscríbete a todos los que están haciendo su gente! ¿Está muy negativo? ¡Pase usted! ¡Pase ustedes toda la curla que no tos haciendo su gente! ¡No lo sabe usted! ¡Que se baje porque les cortemos todo! ¡Que es la ventanilla como siempre! Escuchen, chicos. ¡Vuelven, Presidentos! Miren, lamentablemente, porfe, si lo digo con todo el respeto, hemos sido cautelosos. La gente está molestia y es normada de confiarla. En lo que se aprecia como conflicto de autoridades y que evidencia que el secretario de gobierno Aníbal Osoa Ortega no tiene ni voz ni voto, pues la gobernadora lo tiene a un lado sin poder tomar decisiones. Es el sobrino Gerardo Sánchez, alias Eso Loco, quien salió a atener a los transportistas, no se sabe con qué autoridad y en calidad de qué. La gobernadora no solo miente al decir que su sobrino no tiene injerencia en su gobierno, sino que se burla de los transportistas al mandarlo como intermediario sin tener una figura legal. Mira, mañana no voy a estar. Jueves, viernes. Sí, 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 ya. Un gusto. No, 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 y te lo digo, falta conmigo como un aliado. Yo no, no, ni una gobernadora que más sigo. No, no, que no, pero podemos decir, independientemente de lo que lograron aquí, y yo en lo que pueda apoyar, en lo que puedo yo ayudar a traducir esto, que eso es lo que yo creo que debería de pasar, que todas las partes se entiendan de que estamos hablando, y te aseguro que la gobernadora, esperemos que llegue estas palabras a ella, es una buena persona, lo sabemos, el problema es que no le llega la información a ella como deba, y yo te aseguro que ya lo escucho, yo te aseguro que ya lo escucho, yo igual cuando me reuní con ustedes, tratando de establecer una comunicación, no es una comunicación oficial, pero si es una comunicación que les vaya a ustedes dando ciertas certezas, me decías, oye, me nos quieren poner unos coches, que no podemos pagar, yo creo que eso es, y cuenten conmigo como un aliado, o alguien que pueden hablar, cuando quieran, ya les daba el teléfono, y conmigo como un aliado, y estoy contigo, para servirles, y en lo que yo pueda ayudar. A mi no me dan miedo estos cabrones, además, con la edad que tengo, no les aguanto 15 días en la cárcel a los cabrones estos, pero aquí les pido algo, debe haber líderes, a quienes ustedes les tenga confianza, porque ahorita la líder les estaba diciendo, ya quedamos que el jueves a la una y media nos va a recibir, y querían, a huevo, no importa, si son mentiras ya lo veremos, si son mentiras ya lo veremos, y así se lo dije al secretario de gobierno, y le dije al secretario de gobierno, ustedes tienen el monopolio de la fuerza y la justicia, y cada vez que se les ocurre nos dan en la madre, pisoteando los derechos que legítimamente tenemos, si el jueves a la una y media, si el jueves a la una y media no nos reciben, y no solamente nos reciben, nos resuelven nuestros problemas, van a conocer la rabia de... Este jueves cerca de las 2 de la tarde llegaron representantes transportistas a Palacio de Gobierno, y fueron atendidos por la gobernadora Laira Sanzores, sin acuerdos y más largas para dar solución al sector, concluyó la reunión. Luego de más de un año de pugnar para que sean escuchados directamente por la gobernadora, quien tuvo que acceder tras el bloqueo del acceso al Palacio de Gobierno. Pese a que los transportistas demandaron al César Eíñigo Ñañez como intermediarios del gobierno del Estado, por estar más preocupado por los intereses de su tío político, Luis Antonio Subieta, vinculado con el grupo ADO, la mandataria Sanzores a Román no aceptó dejarlo fuera como cabeza de las negociaciones. Realmente no requerimos de otras participaciones de terceros para poder desarrollar el nuevo sistema, sino que estamos construyendo inclusive una entidad única, en este caso una sola empresa, para poder hacer el servicio completo a toda la ciudad. Tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento y la forma de hacerlo también. Hay derechos que también hemos adquirido, otras propias que tenemos aquí en la ciudad, y estamos sobre esos derechos, haciendo un nuevo sistema. Si hubiera negativas por parte de los transportistas a sumarse a una modernización, a un cambio, ahí sí, yo creo que estaría en la libertad de poder llamar a terceros para poder hacer el sistema. En el caso de nosotros no es así.